Cinco años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas, Sufriategui 720 y Tuzengó. Teléfono, 4624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal, 2994, Villa Tesey, frente al Hospital de Ojos de Burlingan. ¿Por qué no? Restobar, Avenida Rivadavia 23484 y Tuzengó, a dos cuadras de la estación de San Antonio de Padua. Cena Show, Canto Bar, despedidas, cumpleaños y mucho más. ¿Por qué no? Restobar, reservas al 15-3922-6737 o buscanos en Facebook, ¿Por qué no Restobar? ¿Por qué no Restobar? De Julio Cortázar a Fabián Polosecchi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa, Yupanqui, al Chango Espaciuc, cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada, cultura, arte y actualidad, todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com.ar Las posibilidades humanas siguen dependiendo del tratar de lograr hacer del yo, el tú y el ellos, un nuevo nosotros. Te invitamos a tirar una semilla al surco para que sus raíces se entrelacen en nuestra avia y ala. Pensamiento crítico. Conducción, Antonio Martínez Noronha. El puñal viajaba directo al cuerpo, directo al alma, directo a todo. El puñal iba directo a Paola. El mango lo manejaba el resentimiento de hombría, el capricho patriarcal o la violencia concentrada en testosterona. El filo pontiagudo deja un ambiente frío en una neblina que deja al ambiente con poca visibilidad. Las bocas se cierran, los ríos de lágrimas recorren las calles de Córdoba. El puñal iba directo a Paola. Pero el mango le decía a sus oídos por qué tenía que ser. El mango es el soberano de su amo, ya no es una herramienta. Es un poder ficcional para el que la controla y Gonzalo Lizarralde pensaba que sin ese puñal no sería nada. Su único modo de pretender ser el amo del universo. El puñal iba directo a Paola, pero también era para todos y para todas. Para decirnos a todos y a todas lo que siempre nos negamos a ver, donde cada golpiza, donde cada abuso, donde cada grito, donde cada homicidio, donde cada violación, siempre estamos todos ahí. Pero al estar ahí, nuestras bocas se cierran y solo quedan los ríos de lágrimas. Ríos que pasan por debajo de todo aquello que nos rodea, adentro de los hogares, de la televisión, de las publicidades, de las oficinas de trabajo, de los pasillos del Estado, de todo. Por ninguna razón el capricho patriarcal eligió dejar con vida a Martina, quien hoy se mantiene a salvo. Quizás un milagro de esperanza que sale por debajo de la tierra lo hizo entender que no resulta ser tan poderoso como era. Los ríos pueden convertirse en arroyos fuertes que empujan, arrastran y diluyen a cualquiera que pretenda ponerse en su trayecto. Ahí es donde el puñal termina siendo solo una herramienta. Su dueño queda en la nada. Ahora es la tierra la que le dicta el destino. Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos los adictos ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de esta cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Mirá, vos sabés que sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día Porque quizás tengas que viajar ya No todo casting es real Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día Porque quizás tengas que viajar ya Las redes de explotación sexual captan a través del engaño Llamanos al 145 Línea gratis las 24 horas en todo el país Paremos la trata Para más información consulte en www.comitécontralatrata.gov.ar Argentina nos incluye Presidencia de la Nación Somos musiqueros Ahí escuchábamos un spot precisamente del Comité de Trata hoy Que es el Día Internacional contra la Trata de Personas Que al principio leíamos algo que ha escrito una persona desde Córdoba Y que tiene que ver con el asesinato de esta mamá de Paola Que se la encontró en una alcantarilla Después de varios días de búsqueda Un caso más de femicidio Y uno de estas cosas porque hoy recordaba Precisamente a un poeta Francisco Paco Urondo Que fue castigado Por la dirección de Montoneros E enviado a la provincia de Mendoza Un lugar A través de donde sabíamos Que era prácticamente una condena a muerte Porque la dictadura militar Estaba Avanzando Con su criminalidad De una forma excepcional Y todos nos preguntábamos El por qué Aquel poeta militante Fue castigado de esa manera Y cuenta la historia Que Paco Urondo Fue degradado Enviado a Mendoza Porque había cometido una infidelidad Se había enamorado de otra mujer Que no era la pareja con la que estaba Y viendo Aquella gravedad de estas cosas Esa dirigencia montonera Lo envía como castigo Prácticamente Prácticamente al muere Como sucedió luego Y yo recordaba esto Porque vayas paradojas De los tiempos y de la vida En un día tan especial Como el día de hoy Que es el día internacional De la trata En ver personas Que son diputados nacionales De la nación Y golpean a sus mujeres O mandan a amenazar A sus ex mujeres Y decía Vaya paradoja Por aquello que había sido El pecado de enamorarse De otra mujer Estando en pareja Se lo tomó como un acto De infidelidad Un acto grave Y se lo degradó Y se lo mandó A la provincia A Paco Urondo Y en el 2014 Nos parece normal Que un diputado De la nación argentina Sea un golpeador Paradojas de la vida Y de la historia Pero hoy también Conmemoramos Un día muy particular Un 23 de septiembre De 1947 Se promulgaban Los derechos políticos Para la mujer Evita Eva Duarte Había abregado mucho Precisamente Para que En las cámaras De diputados Y de senadores Se aprobara La ley Que permitía Que las mujeres Pudieran participar De la vida política Pero a la vez Pudieran votar Tan poco tiempo Que ha corrido En este Desde esta sanción De esta ley Hasta hoy Un poquito más De 60 años Nos Nos hace ver Que A la Argentina Le falta Mucho camino Por recorrer Todavía Para lograr Esa justicia social Que todos Deseamos Le vamos a pedir A nuestra compañera Si podemos A ir A la tanda comercial Si podemos Escuchar a María Elena Walsh Y cuando regresemos Vamos a tratar De estar Comunicados Con una mujer Mirenme Soy feliz Entre las hojas Que cantan Cuando atraviesa El jardín El viento En monopatí Cuando voy A dormir Cierro los ojos Y sueño Con el olor De un país Florecido Para mí Yo no soy Un bailarín Porque me gusta Quedarme Quieto en la tierra Y sentir Que mis pies Tienen raíz Una vez Estudié En un librito De yuyo Cosas que solo Yo sé Y que nunca Olvidaré Aprendí Que una nuez Es arrugada Y viejita Pero que puede Ofrecer Mucha 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 Miel Del jardín Soy duende Fiel Cuando una flor Está triste La pinto Con un pincel Y le toco El cascabel Soy guardián Y doctor De una pandilla De flores Que juegan Al domino Y después Les dan La tos Por aquí Anda Dios Con regadera De lluvia O disfrazado De sol Asomando A su balcón Yo no soy Un gran señor Pero en mi cielo De tierra Cuido El tesoro Mejor Mucho 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 Amor Y ahí gozábamos De María Elena Walsh Estamos comunicados Con Mónica Simonsini ¿Qué tal? Buenas tardes Mónica Hola Buenas tardes Gracias por atendernos ¿Olé? Hola Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Mónica Queríamos hablar contigo Porque bueno Sabemos que Se ha estrenado Un documental Película Seré Millones Y queremos que nos cuentes ¿Cuál fue tu participación En ello? Y bueno ¿Y por qué razón Se hizo esta Esta película Documental? Bueno En Seré Millones Yo participé En el equipo de realización Como directora Junto con Omar Neri Y Fernando Kritschmann Bueno Estamos muy contentos Que ya hayamos podido estrenar Y que el estreno Haya salido Mucho mejor De lo que esperábamos Porque Por la cantidad de gente Que vino Y todo Y por la propuesta Que teníamos nosotros En la que no estábamos Tan seguros Es un documental Ficción Ficción De un hecho real ¿No? Sí, claro De un hecho real Es la historia De la expropiación Al Banco de Desarrollo Y la representación De un equipo De actores Que va A Que se pone en juego Con los verdaderos Ladrones del banco Expropiadores Para representar La acción Sí, una expropiación Que hicieron militantes Del PRT Precisamente En el año 1972 Al Banco Nacional De Desarrollo Sí, sí Que fue Bueno 450 millones de pesos En aquel momento Exactamente ¿Sabés que semanas pasadas La semana pasada Hablábamos con Luis Matini Precisamente Y entre este juego De las palabras Yo le decía Que a mí me gustaba mucho La palabra expropiación Él nos contaba Un poquito Su experiencia De cómo había participado En la militancia política Por aquellos años De los 70 Y bueno Hablábamos de eso ¿No? De la expropiación Claro, justamente Porque en realidad Una expropiación Es una decisión política ¿No? Y en ese sentido Es que el término Por supuesto Es el apropiado ¿No? Seguro que sí Apropiarse Para devolverle Al pueblo Las cosas Que nos fueron sacando Mónica Esto se está dando En el espacio Inca ¿No? En el Cine Gomón Espacio Inca Que queda en la calle Rivadavia 1635 Sí, sí Ahí frente a la plaza De los dos congresos Exactamente El horario Es De las 20 20 20 Hasta el día miércoles Y a partir de la semana Que viene Va a estar A las 20 30 A la tarde Y a las 13 15 Al mediodía Ah, bien O sea que ya entran Con dos Dos funciones Dos horarios En la cuarta semana Está muy bien O sea que está teniendo Digamos que muy buena llegada Al público Sí, por suerte Como te decía antes Estamos recontentos De que la pueda ver Mucha gente Y bueno Que para un documental No es tan común Que tenga tanta cantidad De público ¿Qué duración tiene? Una hora y media Una hora y media Bueno, ya es más Que un documental ¿No? Bueno, documental Es más que un documental En el sentido De la ficción Claro Y de un poco La mezcla de género Claro que sí Claro que sí Decime Mónica Esto tiene que ver Un poco Como para continuar La línea De aquel cine Que llevó adelante También Un militante Del PRTR Gleiser Sí Sobre todo En el sentido De la distribución De pensarse Como contra información Imagínate Que estamos contándole Una expropiación Del ERP Y lleva cuatro semanas En la cartelera Muy bueno Y por supuesto que sí Que el cine De la base Es nuestro principal referente Muy bien Fundamental El cine Por el cual te digo Yo también Este Me fui formando Si se quiere ¿No? Este Creo que es fundamental Eso Porque de ahí Podemos ver Bueno Lo que Que a lo mejor La historia comercial No nos cuenta Sino las realidades ¿No? Claro Exactamente Decime Te pido otra reflexión Hoy En un día Muy particular Porque bueno Del punto de vista histórico Hoy se cumple Hoy se cumple un nuevo aniversario De aquel 23 de septiembre Del año 47 Donde las mujeres Pudieron tener El acceso Al voto Y a los derechos civiles Ah, no sabía ¿Cuántos años? Y sesenta y pico Ya anda ¿No? Aquello que bueno Aquella ley Que tanto Luchó Evita Para que pudiese Concretarse Pero paralelamente También hoy Es el día internacional De lucha Contra la trata Y en este aspecto Como mujer Sí Estando todos Tan sensibilizados Porque cada 30 horas Muere una mujer En la Argentina Producto de violencia De género Violencia familiar ¿Qué reflexión Te trae Estas dos fechas Que pueden ser simbólicas Pero que No tiene que ver Solo con la fecha ¿No? ¿Qué está pasando En nuestras sociedades Que Hay tanta agresividad Del hombre Hacia la mujer? Me parece Que las mujeres Tenemos que trabajar Mucho En ese aspecto Que No Mucho en la educación Las mujeres Como madres En la educación Que le damos A nuestros hijos Viste Hay un dicho Que dice Sin clientes No hay trata El daño Que está haciendo Por suerte Ahora hay mucha Más conciencia Respecto Del maltrato A las mujeres Eso igualmente No alcanza Porque vos lo dijiste Todos los días Hay noticias Referente a la violencia Sobre Sobre las mujeres Me parece Que a pesar De que podemos votar Nos sigue faltando Mucho Y que no tenemos Que descansar Ni un minuto Las mujeres Por En todos los aspectos En la educación En crear Conciencia En las cosas Pequeñas En la educación A los hijos Porque realmente Falta mucho Y digamos Que vos ves Visualizas En tu grupo En las mujeres Más jóvenes Que puede haber Hay conciencia De esto Y puede haber Un cambio No digo inmediato Pero a corto plazo No, no sé Si a corto plazo Porque no Digamos No por Por mi trabajo O sea Lo vivo Como mujer En un montón De aspectos En la vida cotidiana Y me parece Que no Que falta mucho Para Que no va No va a haber Mejoras a corto plazo Como decías No Que cosa No lo veo yo Por lo menos así Está bien Está bien Me parece que todavía Falta mucho Generar mucha Conciencia Vivimos en estructura Del patriarcado Entonces Digamos Hay que cambiar Muchas cosas De fondo Para que Para que pueda cambiar Si Sin ninguna duda Son aspectos culturales Estos que nos han marcado Yo te lo digo Como hombre Que obviamente También tengo Todo ese lado Machista En muchísimas cosas Pero que bueno Intento Cuando me lo hacen notar O cuando solo me doy cuenta De luchar contra eso Para sacar esas Esas cosas Que han quedado Tan metidas En nosotros Claro De hecho Me sorprendiste Con la pregunta Bueno Está bien ¿Qué edad tenés Mónica? 40 Muy bien Linda edad Una buena edad De 40 años Transitados Precisamente En todo esto Que tiene que ver Con producción De cine De espacios culturales Y este tipo de cosas Bueno No, no tanto El grupo Mascaró Se creó En el año 2002 Ajá Desde esa fecha Desde esa fecha Que estamos trabajando Bueno Son 12 años ¿No? Sí Sí Pues sabés que En la zona oeste Yo te estoy hablando Acá de AM 1140 Que es una radio Que está en la zona De Morón Ajá En el oeste Del conurbano Pero tenemos acá En San Antonio De Pado A un joven Llamado Juan Mascaró Que también trabaja En este grupo De cine Maldito Sí Es un compañero Ajá Sí Sí Y ahora la película Sobre Mazzetti Claro Sobre Jorge Ricardo Mazzetti Precisamente Los que luchan Y los que lloran Sí Que también es un Muy buen Documental Y sí También es fundamental Porque Las generaciones más jóvenes Casi no conocen La historia De Mazzetti En Cuba Y mismo en la Argentina Sí, sí Claro O sea Su determinación Básicamente ¿No? Porque los que Recordamos a Mazzetti Como a tantos otros Bueno Lo que hacemos Es No tratar de Transpolar Aquellos momentos A estos tiempos Porque son otros tiempos Pero sí Reivindicar en ellos La ética Y la conducta Y la decisión Que tomaron ¿No? Exactamente Dejar la profesión Una hermosa profesión Como la de periodismo Para Para bueno Eso lo explica Precisamente Cuando baja de la sierra Cuando Vuelve por segunda vez A hacerle la nota Al Che Y a Fidel Porque había perdido El material O en realidad No lo había perdido No podía salir Con nitidez Él dice Que él Abandonaba El mundo De los que luchaban Y volvía Al mundo De los que lloraban ¿No? Bueno Creo que es un poco Lo que enseña Es que El compromiso Una vez que se asume El compromiso La profesión Y la vida cotidiana Todo tiene que estar En coherencia Con lo que se Con lo que se siente Con lo que se piensa ¿No? Claro Pero vos fijate Que este sistema capitalista Que tanto le pudre La cabeza A todo el mundo Hace mucho más difícil Esa cosa De tomar conciencia De tratar De ser coherente ¿No? Sí, claro Nos van bombardeando De todas las cosas Que debemos adquirir Porque si no Pareciera que no somos personas ¿Eh? Sí, totalmente De acuerdo Una última Mira, hoy hablaba Al principio En el programa Sobre Francisco Paco Urondo Un poeta Que fue castigado Por la dirección De Montoneros Porque había cometido La infidelidad De enamorarse De otra mujer Estando en el pareja Entonces fue degradado Enviado a Mendoza Sabiendo en esos momentos De dictadura Tan feroz Que era mandarlo Al muere Sí Por ese acto Tan grave Que era la infidelidad Fue castigado Y la paradoja Decía en estos tiempos Que tenemos Diputados nacionales En la Argentina Actual Que son golpeadores De mujeres ¿Qué reflexión Tenés Desde el punto de vista Político Tal vez sin hacer Nombres De esta cuestión? No No sé Me tomás Así como Por sorpresa No sé bien De quién Me estás hablando Simplemente Creo que Lo que te decía Antes Que la violencia De los hombres A las mujeres Está Mucho más De lo que pensamos Y Digamos La clase Política También Creo que Que se deja Llevar Por una Por una Vorágine En la que No se puede Pensar En valores Como la Belleza Como El amor A la vida Y Nada Por eso Creo que Pasan Las cosas Que pasan Bueno Te estaba Hablando Del diputado Nacional Otavis Que está Siendo acusado Por su Esa esposa De recibir Amenazas Y de Haberla Mandado A golpear Mira No No conozco El caso Creo que Si la esposa Se la denuncia Es porque Bueno Le creo Digamos Que tenga Motivos No lo conozco Pero me Solidarizo Con ella Como mujer Lo que pasa Es que En esos casos Que intermedia El poder Político La verdad Es que No me atrevo A hacer Un juicio De valor Porque esas cosas Suelen estar Un poco Teñidas Por Ambiciones Y algunas cuestiones De poder Más Miserables De ser humano Pero no quiero decir Que no le crea A la mujer Que está haciendo La denuncia Porque sé que Es muy difícil Para las mujeres Llegar a una etapa De Denuncia ¿No? Seguro Yo tomé Como medida Te digo En el largo camino Yo tengo 60 En este largo camino En este tipo De cosas Tome la decisión Siempre De creerle A las mujeres Porque sabes Que es lo que ocurre En nuestro sistema Cuando vemos Después Que ocurre El hecho Y que la mujer Está muerta Nos damos cuenta Que hizo 8, 9, 10 denuncias Totalmente Y nadie acudió a ella Sí, totalmente Y después Todos Se rasgan las vestiduras Porque Murió Porque ya está muerta Entonces digo Que una mujer Que hace una denuncia Bueno Yo desde ese momento Le creo Después estarán Todos los otros resortes Para investigar Llevar adelante Y si alguna de ellas Descubrimos Que miente Bueno En todo caso También que caiga Sobre ella Algún Peso de ley Pero A priori Hay que creerles A todas Sí, seguro Estoy de acuerdo Con eso Totalmente Bueno Mónica Ha sido un placer Este primer contacto Que hemos tenido Esperemos que Seré Millones Sea vista por millones Precisamente para que conozcan La historia No como épica Sino la historia Sobre una realidad Que a muchos De los 70 Nos llevó A jugarnos la vida Para querer un mundo mejor Bueno Muchas gracias Muchas gracias a vos Y a toda la audiencia Gracias Un placer Adiós Hasta luego Hablábamos con Mónica Simonsini Como ella bien lo dijo Participante en la producción De Esa película documental Documental ficcionado Dijo sobre un hecho real Que fue el asalto De dos Compañeros Como dicen Yo no pregunto Nombre Ni seña Solo digo Compañeros Del PR Terp Que allá por el año 72 Hicieron todo un trabajo Durante dos años Para apoderarse De 450 millones De pesos Cifra récord En aquel momento Expropiándole Esos dineros A la banca Y hablábamos Con una mujer Que nos dejó Sus ideas Muchas veces Sorprendida Porque era la primera vez Que teníamos Un contacto Con Mónica Simonsini Que seguramente Se va a repetir Le vamos a pedir ahora A Gaby Que nos pase La tanda comercial Que nos pase El trailer Ese trailer Que tiene que ver Con la película Documental También Los que luchan Y los que lloran Y luego Al regreso Vamos a hablar También De Mariano Moreno Aficia 621-0008 www.isolce.com.ar Isolce Ingeniería y soluciones En seguridad En el oasis En el oasis Ato el sur Provincia de Mendoza El clima La tierra Y la planta Forman la excelencia Bodega Portal Andino Presenta sus vinos Equilátero Y Portal Andino Bodega Portal Andino Pasión Por sus vengradas Óptica Óptica Ortopedia Audiología Óptica Gafas 25 años Ofreciendo alternativas Para mejorar en salud Y calidad de vida Óptica Gafas Sufriategui 720 Y Tuzengó Teléfono 4624-0132 O 4661-5677 Concepción Arenal 2994 Villa Tesey Frente al Hospital De Ojos De Urlingan ¿Por qué no? ¿Por qué no? Restobar Avenida Rivadavia 23484 Y Tuzengó A dos cuadras De la estación De San Antonio De Padua Cena Show Canto Bar Despedidas Cumpleaños Y mucho más ¿Por qué no? Restobar Reservas al 15 3922 6737 O buscanos en Facebook ¿Por qué no? Restobar ¿Por qué no? Restobar De Julio Cortázar Fabián Polosequi De Eduardo Galeano A Andrés Rivera De Atahualpa Yupanqui Al Chango Espaciuc Cine, literatura Política, cómic Historia Y toda la información Revista Sudestada Cultura, arte y actualidad Todos los meses en su kiosco www.revistasudestada.com.ar Una vocación Estaba loco Abajo de las balas Tirándose Y haciendo el reportaje Directamente En las montañas De Oriente República de Cuba Una entrevista Una entrevista Desde hace tiempo Que los periódicos Puedan escribir Ellos solos Una vida Para la revolución La tarea de Mazzetti Era el futuro Y yo le dije a Mazzetti Que yo eso lo veía muy difícil Que se había podido lograr en Cuba Porque fue la primera Que lo hizo Pero que ya estaba Todo muy armado En contra de eso Y él me dijo No, es la única manera De hacerlo Arriba los que luchan Jorge Mazzetti Y la batalla En la comunicación Un documental Del grupo de cine Maldito Estreno Miércoles 23 de abril 18 y 30 horas En el anfiteatro De Ate En avenida Belgrano 2527 Ciudad de Buenos Aires Las posibilidades Humanas Siguen dependiendo Del tratar De lograr Hacer del yo El tú Y el ellos Un nuevo nosotros Te invitamos A tirar una semilla Al surco Para que sus raíces Se entrelacen En nuestra Avia y ala Pensamiento crítico Conducción Antonio Martínez Noronha Bueno, ahí queríamos Comunicarnos Con Cecilia Marchand Está en una actividad En el Senado En el Senado De la Nación Precisamente hoy Porque se cumple Hoy El día internacional Contra la trata Y bueno, una serie De actividades Que comenzaban Estaban anunciadas A partir de las 14 horas Y bueno, tenemos problemas Para comunicarnos Para comunicarnos con ellos Pero bueno, hoy decía Que también es un nuevo aniversario Precisamente del nacimiento De Mariano Moreno Por eso Algunos por allí Han puesto hoy También como fue hecha El día del politólogo Así que todos aquellos Que son politólogos Nuestro saludo Desde aquí Pero También hoy Se cumple Eh Aniversarios Por supuesto Esto de la efeméride En los sucesos históricos Bueno, nos retrotrae A muchas cosas Hoy es un nuevo aniversario Del fallecimiento Del padre del psicoanálisis De Sigmund Freud Pero también Hoy hace 41 años Era asesinado Víctor Jara Y también Hace 41 años Era asesinado Don Pablo Neruda Y Pablo Neruda Asesinado Un día como hoy De 1973 Escribió algo así Que dice Aunque los pasos Toquen mil años Este sitio No borrarán la sangre De los que aquí cayeron Y no se extinguirá La hora en que caísteis Aunque miles de voces Crucen este silencio La lluvia Empapará Vuestros nombres De fuego Mil noches Caerán Con sus Alas oscuras Sin destruir El día Que esperan Estos muertos El día que esperamos A lo largo del mundo Tantos hombres El día final Del sufrimiento Un día de justicia Conquistada En la lucha Y nosotros Hermanos caídos En silencio Estaréis con nosotros En este vasto día De la lucha final En ese día inmenso Pablo Neruda Y desde aquí Nuestro recuerdo Hacia aquel poeta Que nos dejó Desde su canto general Hasta tantas otras obras Una riqueza Puesta En poesía La belleza Puesta En poesía Hoy nos envió Una Una reflexión Una carta Si se quiere La gente Del grupo De reflexión Rural Y La noticia Dice que En Salta Se reunieron Las voces De la agricultura Sustentable Donde Allí estuvo El hombre De la iglesia La comisión Episcopal De la pastoral Social De la iglesia Católica Estuvo La gente De la agricultura Familiar Del ministerio De agricultura Ganadería Y pesca De la nación Y estuvo Allí la gente Claro Representada En este caso Por Pérsico Precisamente Con Los grandes grupos Los grandes grupos Que Que lideran En esta cuestión Del negocio De la soja Emilio Pérsico Dice de que Se puede Trabajar En conjunto Y allí Precisamente El grupo De reflexión Rural Quien tiene Dentro de ese Grupo A Jorge Rulli Bueno Marca Claramente Con una Crítica Por cierto Muy honesta Y por cierto Con la que Nosotros Coincidimos La imposibilidad De que esto Sea así Porque Fíjense En ustedes Entre Los que Representan A los Sectores Más poderosos Está la Asociación De la cadena De la soja Argentina Está la Asociación Argentina De productores En siembra Directa Y está la Asociación Argentina De consorcios Regionales De experimentación Agrícola Y de este Otro lado Está La asamblea Campesina Indígena Del norte Argentino El Frente Nacional Campesino La Federación De organizaciones Nucleadas En la AF Y Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina Y la Federación Agraria Argentina Lo que nos Dice Jorge Rulli Que en esta Mesa Parece ser De consenso Entre los Que son Muy poderosos Y los Que son Débiles Por ejemplo Los que van A llevar Adelante La Agricultura Familiar ¿Quién Creen Ustedes Que va A sacar Mayor Provecho? Por eso Que en estas Políticas Que quiere Llevar Adelante Emilio Persico Nosotros Marcamos Nuestras Diferencias Porque creemos Que es un Error Estratégico El Estado Es el Que Debe Crear Las Instituciones Y los Organismos Para Intervenir Y Desarrollar Claro Las Economías Familiares Las Economías Regionales Pero No se Mezcla El Agua Con El Aceite Dicho Esto Le vamos A pedir Que Nuevamente Pase El Spot De La Trata Nuestra Operadora Gaby Vamos A escuchar Hoy Y para Que se Nos Grabe En la Cabeza Que Sin Clientes No Hay Trata Esto Tengámoslo Claro Y También Pasar El Aviso De Que Bueno Puedan Llamar Cualquier Mujer A La Línea Que Ha Abierto Precisamente El Comité Contra La Trata Que Lidera Cecilia Marchand Que Es El 145 145 Las 24 Horas Del Día Denuncia Allí Todo Lo Que Usted Crea Que Es Sospechoso Y Que Tiene Que Ver Con La Trata Vamos Al Spot Vos Sabés Que Sos Linda Este Casting Es La Semana Que Viene En Capital Federal Y Después El Trabajo Se Divide Entre Argentina Y Los Estados Unidos Pero Voy A Necesitar Tu Disponibilidad Y Tu Pasaporte Al Pero Voy A Necesitar Tu Disponibilidad Y Tu Pasaporte Al Día Porque Quizás Tengas Que Viajar Ya Las Redes De Explotación Sexual Captan A Través Del Engaño Llamanos Al 145 Línea Gratis Las 24 Horas En Todo El País Paremos La Trata Para Más Información Consulte En www.comite Contra La Trata .gov .ar Argentina Nos Incluye Presidencia De La Bueno y de acá Restribuirle el saludo Precisamente Aquí en los días martes Está Ate Que Este Programa Que Hoy Tuvo La Deferencia De Hacerme Entrar Al Estudio Y Charlar Un Momento Conmigo A Don Paco Precisamente Que Tiene Que Ver Con Estas Raíces Históricas Musicales Como Él Nos Decía De Su España Natal Una España Que Hoy Está Muy Complicada Donde El Nivel De Desocupación Sobre Todo En Los Niveles O En Las Franjas De Jóvenes Es Realmente Alarmante Esperemos Que España Pueda Tener Aunque Nos Parece Bastante Difícil Un Próximo Tiempo Diferente Esperemos Que Lo Puedan Sacar A Rajoy Del Gobierno Y A lo Mejor Allí Se Puede Abrir Una Ventana Para Tener Una Posibilidad Distinta Quiero Pasarles Un Aviso Creo que esto va a suceder el día jueves El 25 de septiembre Pero va a haber una charla abierta Con el licenciado Ariel Liautier Que es miembro del equipo económico del gobierno nacional La consigna es Buitres O Argentina La patria No se negocia El licenciado Ariel Liautier a la vez es un joven Que ha escrito Que ha escrito un libro muy interesante Que tiene que ver con el trabajo esclavo en la ciudad autónoma de Buenos Aires Esclavo se llama precisamente ese trabajo que ha realizado Bueno, ahora es un hombre del equipo económico Es licenciado en economía, claro Y es un hombre del equipo económico de Axel Kicillof Está en la función pública y este jueves 25 de septiembre A las 19.30 horas va a estar en la sociedad de fomento Parque Johnston Juliana Aguirre 1870 En la vecina localidad de Burlingan Es una charla abierta Así que están todos invitados Para que De primera mano De alguien que está muy cerca de Axel Kicillof Nos cuente un poco Cómo es esta historia De los buitres en la Argentina La presidenta ayer se reunió Con Con este otro buitre Que es Soros Pero bueno, parece ser que hubo un nuevo Ofrecimiento Conjuntamente de empresarios Con Soros capitaneando Y algunos bancos De comprar esa deuda A esos fondos buitre Y parece ser Vaya a saber que habrá hablado en privado Con la presidenta Pero bueno, parece ser que por ese lado Ahora viene la cosa También decirles a todos aquellos Que están tan eufóricos Porque el Papa Francisco Con un gesto político Invitó a almorzar a la presidenta De la república Y estuvo reunido A solas Dos horas Con ella Bueno, también decirles Que nosotros no nos olvidamos Que Francisco Es Bergoglio Es Bergoglio Tiene una historia Como las tenemos todos Y el Papa también Tiene su historia en la Argentina Y entre esa historia Que tiene Bergoglio Hay una que al menos Nos abre a algunas dudas Que tiene que ver con algunos Con algunas gestiones Que en su momento no hizo Cuando era acá miembro De la Iglesia Católica Y hay una carta manuscrita De Jorge Bergoglio Fechada el 28 de octubre De 1977 Que echa por tierra Cualquier intento De despegarlo Por parte De la actual Papa Francisco De los hechos Que derivaron En la apropiación Ilegal Y el robo De la identidad De Ana Libertad Nieta recientemente Restituida Sobrina de Estela E hija de Elena De la Cuadra Y Héctor Baratti Quienes hoy Continúan desaparecidos Sería bueno Que en estas reuniones Que tiene El Papa Francisco Que es Bergoglio Con la máxima Autoridad política De la Argentina También sea Una bisagra Para abrir Los archivos Que tiene La Iglesia Católica En la Argentina Y tal vez De esa forma Podemos encontrar Más rápido A los nietos Que faltan todavía Y tener más información De muchos desaparecidos Que hay en la Argentina Porque todos sabemos Que los golpes militares En la Argentina No fueron solamente Hechos Por los militares Porque nunca tuvieron La inteligencia Los militares Para Por sí solos Hacer golpes de Estado Para tomar el gobierno Sin ninguna duda Tuvieron El empuje Y la conducción De los civiles En la Argentina Y sin ninguna duda Tuvieron La bendición Y la anuencia De la Iglesia Católica Argentina Para decir Las cosas Como son Para que No se nos Disfracen De ovejas Los que fueron lobos O los que Por acción O por omisión Fueron cómplices Para tener Las cositas claras Nada más Le vamos a pedir A nuestra operadora Si nos manda Un corte Que acá tenemos Sentado a nuestra diestra Como Dios Padre A Don Juan Córdoba Que está haciendo Un montón de ruido Con un diario Que abre Y que cierra Vamos a la tanda Auticia Revista Voces de Radio Somos Nosotros Actualidad Y análisis político Director Antonio Martínez Noronia Y Solce Un emprendimiento Dedicado A satisfacer Las necesidades En lo referente A ingeniería Y soluciones En seguridad Autopista del Oeste Kilómetro 26 Esquina Peredo Parque Leloar Y Tuzengó Teléfono 4621 0008 www.isolce.com.ar Y Solce Ingeniería Y soluciones En seguridad En el oasis Atuel Sud Provincia de Mendoza El clima La tierra Y la planta Forman la excelencia Bodega Portal Andino Presenta sus vinos Equilátero Y Portal Andino Bodega Portal Andino Pasión Por sus Vendera Óptica Óptica Ortopedia Audiología Óptica Gafas 25 años Ofreciendo Alternativas Para mejorar En salud Y calidad De vida Óptica Gafas Sufriategui 720 Y Tuzengó Teléfono 41624 41624 0132 O 4661 5677 Concepción Arenal 2994 Villa Tesey Frente al Hospital de Ojos de Urlingan ¿Por qué no? ¿Por qué no? Restobar Avenida Rivadavia 23484 Y Tuzengó A dos cuadras de la estación de San Antonio de Padua Cena Show Canto Bar Despedidas Cumpleaños Y mucho más ¿Por qué no? Restobar Reservas al 15 3922 6737 O buscanos en Facebook ¿Por qué no? Restobar ¿Por qué no? Restobar De Julio Cortázar a Fabián Polosequi De Eduardo Galeano a Andrés Rivera De Atahualpa, Yupanqui Al Chango Espaciuc Cine, literatura, política, cómic, historia Y toda la información Revista Sudestada Cultura, arte y actualidad Todos los meses en su kiosco www.revistasudestada.com.ar Las posibilidades humanas Siguen dependiendo del tratar de lograr Hacer del yo, el tú y el ellos Un nuevo nosotros Te invitamos a tirar una semilla al sur Para que sus raíces se entrelacen en nuestra avia y ala Pensamiento crítico Conducción Antonio Martínez Noronia Bueno, el 51 marca el reloj aquí adentro del estudio No tenemos prendida la televisión Así que no podemos cotejar si es real o no O la temperatura Pero bueno, acá hay una noticia de último momento Que parece ser que apareció el cuerpo de esta chica melina Que había estado desaparecida La encontraron allí al costado Parece ser del camino del buen aire Bueno, un fenómeno de intrigas, intríngulis Y de que alguien ponga lo que hay que poner para que termine esta historieta Porque tenemos en la zona de Urlingan Esto ocurrió en San Martín La chica se la ve por última vez en un video en San Martín Pero también se estuvo rastrillando allí la zona de Urlingan Y tiene que ver con esto que hace que las mafias policiales Se pasen facturas por el narcotráfico Nosotros tuvimos en Urlingan hace un par de años un caso emblemático Donde parece también que hay algún tipo de complicidades Con uno de los hijos del intendente actual de Urlingan Bueno, estas cosas que al final no se terminan de saber claramente Y que hacen que después nos preguntemos ¿Por qué tanta inseguridad? Me reía días pasados en un programa de televisión Marcelo Parrilli que fue invitado Él decía que en Estados Unidos, en Italia, en Colombia Hay mafias de distinta envergadura En la Argentina no hay mafias ¿Por qué? Porque está la policía de la provincia de Buenos Aires Que es la que administra el delito Y algo de verdad debe decir el doctor Marcelo Parrilli Casi llegando al final Pero no quiero dejar de mencionar a alguien Que bueno, no es hoy Fue el día de ayer, precisamente el aniversario 22 de septiembre Pero alguien que dijo Soy peronista porque soy marxista José Hernández Arregui Se cumplió ayer un nuevo aniversario de su fallecimiento Que ocurrió un 22 de septiembre de 1974 Un pensador argentino A quien yo recomiendo leer Juan José Fernández Arregui Él dijo que el silencio de los intelectuales Se llama traición al país En un país colonizado La labor del escritor es militancia política Y yo coincido con eso Amigos, nos estamos encontrando mañana miércoles Aquí en AM 1140 A las 17 horas En este espacio que llamamos Pensamiento Crítico Quédense en el dial Porque nos continúa Don Juan Córdoba con su programa Hablando Claro Gracias Gaby Sean felices Chau Somos herederos de la duda